¡Hola Jadet! Hoy haré más inminaciones de películas. Vamos a ver cuáles son. ¡Hola chica! ¡El Hombre Araña regresó! ¡Mira! ¡Una puerta! ¡Qué linda! ¡Voy a entrar! Me hiperdí. ¡Ay padre! ¿Dónde está? Aquí estoy hijo. Esta es tu nueva madre. ¡Te amamos! ¡Yee! Hay una chica llamada Censita. ¡Ay! ¡Nos he ido a ir al baile! ¡Hola Jadet! ¡Te consigo, deseo! ¡Vivir, baile! Me veo muy bien. Ahora estoy lista para el baile. Soy un príncipe. Soy un príncipe. Soy un príncipe. Son las doce. Son las doce. Son las doce. ¡Liña! ¡Espera! ¡Se te pone olvidó zapato! ¡Se me olvidó el zapato! La siguiente película de las brujas es una película nueva que salió este año. Bueno, bueno, intenté ver esta película. Una... El casting es muy... Algo difícil. ¡Niño, niño, niña! ¡Gota, gota, gota! ¡Lo hicimos! Bueno, chicos, eso es todo por hoy. ¡Dale like y suscríbanse! ¡Y comenten! ¡Yujú! ¡Estoy lista para mi fiesta!